La Pluga Chiriloca La Pluga Chiriloca Alguien que escribía Y de esas letras Mire que salían Unas melodías Me acerqué al amigo Y así comencé Le dije que quiero Que con mi historia Haga una también Hola compañero Que se oiga bonito Compa Cris Y el de la serra Otro más Para los infantes Diego Me acerqué al amigo Y así comencé Si no mal recuerdo Que yo en mi cartera Traiba diez de a cien Y aquí en esta barra Los deposité Pa' mi perra suerte Pues no te olvide Y esos diez de a cien Y nada que han servido Pa' encontrar olvido Y apuntenle bien Y ahí quedamos Con tus compas De la CR Puro y social music El rancho El de la CR